¡Suscríbete! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos todos a un mejor programa ecuatoriano combate! ¡Se vino, sí! ¡Se vino la regalidad! ¡Se vino el entusiasmo! ¡La buena onda! ¡Energía totalmente arriba! ¡Así se inicia la semana hoy lunes! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Las diferentes escuelas de Zamba, la escuela de Doménguez Zaporiz que estamos viendo en estos momentos, vemos también la escuela del poquito Brian, la escuela de Isis Cleo, todos desfilando en el malecón de combate. ¡Ahí están! ¡Eso! ¡Energía al máximo! ¡Qué alegría! ¡Como que conozco, ah! ¡Conozco ese Ablequín! ¡Ese Ablequín que está saltando por ahí! ¡Como que lo conocemos, ah! ¡Así se inicia el mejor programa combate! ¡Con el ánimo prestidísimo! ¡ ?? ¡If Amazon, ven, ven, ven! ¡Dele, dele, dele! ¡Vemos a Josué! ¡Vemos a Josué a cargo del tambor! ¡Fuegos filosóficos en esta noche! ¡Inicio de semana! ¡Solamente pensando en Ustiri! ¡Así arranca con bases! ¡Esto! Moviéndose, moviéndose todo el equipo ¡Qué bien! Payasitos saltarines ¡Tengan quiero! Y todos bailando, todos bailando Augusto iniciando a celebrar Hoy lunes, parece viernes, déjeme decirles Parece totalmente viernes La conocemos esa de Cabellera Azul ¿Quién será esa de Cabellera Azul? La escuela de Tufillo y la escuela de Laila ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién está? ¡Esto! Ahí vemos a Martín Dirigiéndose todos al set Al estudio de Perros de Jeter ¡Biciclido en el carro! ¡Biciclido en el carro alegórico! Y la reina de Frankheim Por supuesto Comérica Saporiti Nos acompaña junto a Corte Heredia ¡Biciclido en el carro atletismo con el carro atletismo con el carro atletismo! Y se armó, llegamos todos al set y se armó, se armó eso ya. Vamos a visitar un carnaval completo, un carnaval completo para las diferentes escuelas de samba de los chicos. Ahí está T. T. Tufino. Laila. Martín, lo estamos viendo Martín también a Josuín. Y así arrenda el mejor programa combate de energía al máximo. Y ya está con nosotros, Domenica Saporiti, Jurgiridia, Jurgiridia y Domenica Saporiti. ¡Bienvenidos! Buenas noches, Ecuador, al full estilo del carnaval empezamos esta noche combate. ¡Arrendamos a combate de samba nueva con colores, con alegría, con full, que no combate! ¡Vamos, compañera, por favor, vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Señor, la voz! Dígame, Lidia, ¿qué le parece todo lo que hemos tenido esta noche? Déjeme decirle, qué locura, qué alegría, me encanta esto de acá. Está bien, qué buena onda, por iniciar la semana. Está bien, no me griten, que ya le escuché que quiere la vuelta de Domenica. Sí, Domenica Saporiti. Oiga, justo y necesario, la vueltita por los 85 años del bombillo. Por supuesto, ya mismo, 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 ya mismo un poco, ya mismo un poco asunto en ese tema. Bueno, todas esas chicas de las que realmente se parecen garotas. Oiga, qué bien. Vea esto, borre la de seguidas. ¡Señor la voz! ¡Hemos empezado bacancísimo el programa! ¡Qué locura! ¡Qué locura para iniciar la semana! ¡Fuel Mundo! ¡Y si, oye! Espérate, espérate. ¡Luna, luna! ¡Para la música! ¡Párate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lévia? Las chicas esta noche hay que hacerlas desfilar. Sí, 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 sí. ¡Todo el mundo atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Venga, Doménica, venga! ¡Todo el mundo atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Ahora sí! Oiga, las chicas tienen buenos cuerpos. Déjeme decirme. Se armó el desfile, Lévia, entonces. Se armó el desfile. Usted pídeme, usted pídeme. A ver, la primera, Isis Cleo. Isis Cleo. ¿Qué pasa, Isis? Isis Cleo. Ahí está la crea, ahí vaya, ahí vaya, ahí va. Ahí va. ¡Qué fuerte! Vamos llamando a uno de los chicos. ¡Y ahí viene el Tufiño! ¡Perfecto, ahí va! Ahí va el Tufiño. Seguimos, señores, porque yo estoy seguro. Usted quiere ver en esta pasarela a la líder del equipo naranja. ¡Sí! ¡Seguro! ¡Muy bien, muchísima! Ahí va. Ahí va Laila Torres. ¡Qué guapo! Con cabellera azul, Laila. ¡Fueltita! 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 Solo la reconocía, déjeme decirle heredia, solo la reconocía. Muy linda. ¡Que venga el líder del equipo azul! ¡Que venga careja! ¡Dale, dale, Josué, dale! ¡No la reconocía! ¡No la reconocía! ¡No la reconocía! Esos son más barcos de besos de suena Oiga, prepárense Y si sufre el corazón va a tener mi problema Bien, bien Porque viene Fanny Garcete Epa, vale, Fanny Dios mío, le han picado las abejas Muy linda, Fanny, muy linda Qué bien que baila Oiga, mire, se aprueben Pero viene ahora Pepito Tola ¿Dónde está Pepe Tola? No vino, Pepe El payasito rojo pollo El payaso hueso Perfecto, señores Seguimos porque es turno de B Si hablamos de Pepe Tola ¿Quién lo relaciona? Claro, por Yomaira Yomaira Luna, Luna Ella no sale si no le ponen samba, por si acaso Póngale samba si no no sale Luna, 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 Luna Ahí va Luna, Luna, Luna Está teniendo samba, Luna Reacciona, samba, samba Luna, samba Y ahí está Pidió samba, yomaira Y tiene samba Qué manera de bailar Miren eso Y ahora mismo te cae el saquero encima Vaya, 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 vaya Señores Tranquilos Ya volvemos un mal Así arrancamos hoy Y ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!